Muy buenas a todos, estamos en subsistence y me he obligado a empezar de nuevo no porque yo quiera, sino porque se me ha craseado la partida y no sé por qué leches o motivo no me deja comenzar de nuevo o sea, comenzar de nuevo, no, continuarla así que me he visto obligado a empezar de nuevo, lo bueno que nos quita la penalización que teníamos de esa de las muertes, lo bueno es que ya sabemos jugar un poquito y ya no gastamos las cosas que tenemos que gastar, sobre todo para hacer una maldita cama, sabéis como os digo, ¿no? entonces voy a intentar hacer este primer capítulo lo más rápido posible lo resumiré hasta incluso poder tener lo mismo que teníamos antes y a partir de ahí lanzaremos para adelante esto va a ser supervivencia extrema, porque ya sabéis que esto es supervivencia extrema a tope se van a enterar esos cazadores vamos a coger todo lo necesario vale, y vamos a ir haciendo ya sabéis todo tipo de cosas que necesitamos bueno, pues después de una buena caminata pasar la noche por ahí he encontrado ya el sitio donde estábamos la otra vez me ha costado pero es que bueno no pasa nada, ¿por qué? porque mira, ya tengo 20 de cuerda tengo 24 de fibra para hacer un montón de cuerda lo que sí que no he encontrado son plumas pero bueno poquito a poco, ¿vale? tampoco no vengamos tan abajo entonces ahora vamos a empezar todo tipo de cráteros he conseguido hasta incluso 7 gusanos por el camino como veis he completado algunas de las tareas que teníamos y he estado viendo que por ejemplo para el biocombustible se hace con las hojas estas medicinales que nos encontramos cosa que no pues no me aprendí no la otra vez no me percaté así que a partir de ahí pues vamos a ir danzando y probando cosillas a ver, la munición podemos hacer una más flechas a ver, puedo hacer el arco y las flechas y tendríamos que ir a cazar gallinejas a ver, ¿dónde estás? aquí el arco venga, vamos a hacer el arco vamos a hacer un par de flechas y esta vez no voy a fallar ¿sabéis cómo os digo? esto va a salir vamos, va a salir a tope así que me voy a hacer el arco las flechas nos vamos a montar la base tal y como la teníamos antes exactamente igual sin ningún tipo de modificación o casi sin ningún tipo de modificación de hecho, ¿por qué no vamos empezando? mientras se craftea que no hay que esperar a nada y vamos danzando vale, ya tengo más o menos un poquito aprendido el mapa y dónde están los sitios la zona azul es verdad que es bastante más propensa para cajas y demás pero bueno estamos en la zona norte ¿vale? que lo sepáis zona norte casi arriba del todo donde hay un lago grandísimo no lo he visto en ningún otro sitio más así que bueno vamos a ello a ver, crafteamos uno dos de momento uuuh, necesito encontrar clavos, eh dos de momento y una pared porque no nos da más para más para más clavos así que bueno, bueno, bueno vale, pues vamos a ir poquito a poco vamos a dejar hecha esto, ah y el y la unidad de control también vale y ahora claro necesitamos encontrar más cosas más materiales más cajas la verdad es que no he visto muchas cajas por el camino en la zona sur donde reponeábamos si había bastantes pero por la zona norte según te vas moviendo ya es más complicado así que vamos a dejar esto un poquito preparado ya a ver vale, esto se puede construir a la altura que tú quieras lo que pasa es que claro luego tenemos que llegar ¿sabes? entonces mi día principal es poner ahora esto uff si lo pongo así es mucha altura, ¿no? en cuanto a más altura estemos mejor pero bueno vamos a empezar por por lo bajito voy a a craftearlo tal que aquí y aquí luego yo puedo subir ¿no? vale, perfecto vamos a poner esto tal que aquí luego le haré una ventana o algo y vamos a poner este sí, pero este pero vamos a ponerlo con con la misma altura ¿no? ahí y en la misma dirección del suelo no vaya la madera por un lado y luego para otra entonces ponemos el cacharrillo este en cuanto lo pongamos ya sabéis que se nos activa lo que se nos activa pero bueno la cosa es dejarnos exactamente igual que estaba todo como antes vale, nos regalan una ganzúa que nos la vamos a llevar y y a partir de aquí pues ya necesito de más cosillas vale, había para hacer un baúl y el baúl necesito tornillos vale, pues es hora de junto con el arco y las flechas ¿ya me has hecho las flechas o no? sí ah, que me he gastado y no podía hacer las flechas vale o sea que necesito encontrar clavos porque clavos no se pueden fabricar así como así ¿no? me imagino no de momento vale pues necesitamos lootear un par de cajas a ver si las encuentro vamos a ponerle en la base no me acuerdo que nombre le puse la otra vez la verdad ah sí mi casa vamos a ponerle a mayúscula que se vea grande mi casa vale, ok entonces a lutear cajas como un gorrino vamos y a buscar comida en cuanto lutee cajas hacemos clic venga vamos a ver gallineja ponmelo fácil ¿eh? esa es la buena esa es la buena esa es la buena una flecha una gallina así vamos uy eso es un conejito cuanto menos ¿no? uy sí falla eso no me lo puedo permitir ¿eh? ojo y puedo recuperar la flecha ¡vamos! ojo lobo los animales cuando oyen te llevan hacia los lobos hacia los osos bueno, bueno, bueno no tienen morro ¿sabes? vamos vamos mierda bueno pues nada a ver ¿qué le vamos a hacer? tenía que tirar de pipa ahí eso sí que tengo que meterle como siete tiros ¿eh? ojito uy, conejito está vivo pobrecillo vale, recogemos todo hay que ir a limpiarse uff zanahorias ¡vamos! conejito, conejito por cierto necesito gallinas tío me estoy enredando y necesito gallinas ¿cuántas flechas tengo? dos más vale, eso es un conejo a ver ¿cuántas balas tengo? cinco ¿puedo hacer más? vale me puedo permitir matar a un conejillo más no, va a pillar vale, nada dejamos al conejo centrémonos en las gallinacias y en coger recursos oh shit oh shit oh, que viene, que viene corre, 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 corre no quiero nada con lobos vamos esto empieza a coger ya, esto ya le empieza a coger el tranquillo a esto, eh bueno, 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 bueno que le empieza a coger el tranquillo a esto, chico vale, ya estamos en casa de nuevo vale entonces veo que está anocheciendo porque se está poniendo el sol así que vamos a preparar la fogata he hecho ya un encendedor le vamos a meter leñita de la buena veintiséis voy a separar la mitad a ver, con trece vale, con trece va suficiente entonces podemos encender el fuego vamos a meter el agua tenemos el conejillo que hemos cazado y el pollo vale mientras se empieza a cocinar esto que no creo que tarde mucho vamos a ir a coger un poquito más de madera por aquí rápidamente si no lo he hecho ya no puedo sí, vale puedo coger un poquito más de madera vale pues en el día de hoy entonces hemos recuperado nuestra posición hemos recuperado la casa he hecho el arco ya he cazado un poquito he cogido las algas nos falta hacernos la caña de pescar solo y únicamente y luego bueno, a ver el generador y lo otro lo que voy a hacer es priorizar otras cosas antes que el generador de energía que no nos venía mal la verdad pero voy a intentar en el próximo episodio coger todas las gallinas que pueda me voy a dedicar a farmear fuera de cámara gallinacias para poder tener todas las plumas necesarias para hacer una cama en cuanto hagamos la cama ya va a ir todo viento en popa porque cada vez que me que me moría básicamente tenía que respawnear en vete tú a saber dónde y tardaba bastante en llegar de esta manera ya controlamos bastante más el juego vamos a ir todo mucho más fluido a partir de ahora de hecho mira ya tenemos esto cocinado esto cocinado esto también esto nos lo vamos a beber esto nos lo vamos a comer ¿cuál da más? 18 y este 20 pues el conejo porque luego aquí la comida también se date date cómetelo todo vale he encontrado una cebolla que estaba aquí plantada a la orilla del río vale entonces tenemos dos opciones comérnosla o extraer semillas vamos a extraer la semilla vale que no sé dónde la he puesto porque debo de tener más a no esta no sería de zanahoria y la semilla hola bueno pues de patata de zanahoria y dónde está la semilla tengo aquí un hígado crudo échate un cocinado espérate que tengo más vale ya está un botón de organizar todo esto dios mío no nos vendría mal tenemos bastante munición tenemos bastantes balas vamos a ver si desde aquí puedo llenar no acercándome así un poquito más bueno hay que bajar abajo vamos aquí abajo lo ponemos a la orilla del río no te metas en el agua no bueno pues si al agua llenar de agua es que puedo utilizar esto para ver por dónde vamos también ¿no? que no está nada mal los soldados cuando vienen vienen con tu mismo nivel o sea las mismas cosas que tú tengas se supone que con ellos vienen con todo ello a ver esto está medio hecho esto está medio hecho lo vamos a quitar ahora vamos a aprovechar el fuego de la noche bueno pues lo dicho chicos me voy a quedar ah por cierto me he hecho un baúl a ver esto el pollo lo saco que ya está perfecto nos lo comemos esto ya esto es otro nivel ya esto es otro nivel vamos a poner el baúl rápidamente vamos a poner aquí debajo pegadito ahí vale no sé si se abre bien o se ve para otro lado pero me da igual lo dejamos ahí y a partir de aquí pues vamos a empezar a dejar las semillas voy a controlar que no se me queme la comida eso es y el agua ya lo tengo encontré también una botella de agua sin más fresca para hidratarme así está la cosa vale pues me voy a comer esto y lo vamos a dejar por aquí pues chicos yo lo voy dejando por aquí voy organizando las cosas y en el próximo episodio avanzaremos mucho más de lo que ya teníamos antes adiós chao chao y